el nuevo x30 totalmente eléctrico es un pequeño sub que hace grandes cosas tipo volvo ha sido diseñado para ser tan seguro como todo el mundo espera para tener la huella de co2 más pequeña que ningún otro volvo hasta la fecha y para hacer la vida de las personas más segura cómoda y agradable a través de una tecnología avanzada y un elegante diseño escandinavo además el atractivo precio del x30 a partir de unos 36.000 euros permitirá a los clientes disfrutar de un sub premium totalmente eléctrico por un coste similar al de un vehículo equivalente con motor de combustión interna el x30 también estará disponible con el paquete de suscripción kerva y volvo con un precio fijo y un procedimiento de pedido transparente por lo que será muy fácil hacerse con uno no existe simplemente una batería en su lugar ofrecen la libertad de elegir la tecnología de baterías que mejor se adapte a las necesidades ya que le x30 se puede pedir con tres opciones de motores y dos tipos de baterías totalmente diferentes esto también nos permite ofrecer un precio de entrada muy atractivo para este modelo si se pasa la mayor parte del tiempo en la ciudad o se recorren distancias cortas entre cargas ofrece la opción de un solo motor con una batería lfp la batería lfp de autonomía estándar que utiliza fosfato de hierro y litio es más rentable y su fabricación consume menos recursos por lo que es una alternativa para quienes no necesitan la máxima autonomía si se prefiere maximizar la autonomía la opción es el x30 de un solo motor con autonomía ampliada mediante una batería ncm esta batería contiene litio níquel manganeso y cobalto y genera energía de forma más eficiente que la variante lfp esta opción de un solo motor con autonomía ampliada proporciona una autonomía de hasta 480 kilómetros entre cargas por último si la prioridad es el rendimiento convendrá la variante twin motor performance que combina una batería ncm con un segundo motor eléctrico adicional esta variante de le x30 con tracción integral tiene una potencia de 315 kilovatios 428 caballos y pasa de 0 a 100 en 3,6 segundos y es oficialmente el volvo que más rápido acelera otra cosa que el x30 hace con rapidez es la carga la variante twin motor de autonomía ampliada tiene una capacidad de carga de hasta 153 kilovatios frente a los 134 kilovatios de la variante de autonomía estándar esto significa que podemos cargar la batería del 10 al 80 por ciento en poco más de 25 minutos además se puede utilizar la pantalla central o la aplicación para ajustar el amperaje el nivel máximo de carga y el momento en el que deseamos iniciarla con el fin de proporcionar a los usuarios la mejor experiencia de conducción posible han optimizado el chasis del x30 para aprovechar al máximo el tamaño compacto del vehículo su bajo centro de gravedad y su peso relativamente reducido y distribuido de manera uniforme se combinan con una gran facilidad y agilidad de conducción tanto en la ciudad como en la carretera no 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 no